La niña de cuatro años de edad, quien fue brutalmente agredida, ya fue dada de alta luego de estar internada mes y medio en el hospital Escalante Pradilla, tras sufrir lesiones tanto externas como internas. El lugar específico no lo brindarán en el PANI por seguridad de la menor. La intención es que la pequeña esté lo más segura posible y se recupere también emocionalmente, por lo que el PANI estará muy pendiente de ella. La niña el día de ayer fue egresada por la compañera trabajadora social Marisa Altamirano, va a estar en una alternativa de protección ONG, por respeto a la niña y por seguridad, por parte de esta oficina no vamos a indicar dónde está, por todo lo que ha pasado. La niña está en buenas condiciones, está estable, es lo que el médico señala, por eso se hace el ingreso, y se va a permanecer por un plazo de seis meses y con el trabajo que hace el PANI, la atención psicológica, buscar recursos familiares o comunales más adelante para su ubicación ya permanente. Tras un análisis que se hizo por parte de los especialistas del Patronato Nacional de la Infancia, se determinó que la menor ingresara a una ONG, que es una alternativa privada, donde estará por los próximos seis meses y se hará un nuevo análisis. Sí, para la toma de decisión de la ubicación de la niña, nosotros hacemos reunión de equipo profesional con la ayuda del equipo profesional de la dirección regional. En esa reunión estuvieron cuatro psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y en esa reunión decidimos la ubicación de la niña, que era para nosotros más idóneo y adecuado, un lugar privado. La menor se encuentra en excelentes condiciones de salud y se continuará con los controles debidos. Según la compañera, ya la que le ha dado el seguimiento al proceso, con coordinación con médicos del Hospital Escarante Pradilla, dice que sí, la niña está estable, fue operada, salió muy bien, su estado ya recuperó peso, es otra niña. Le ha crecido bastante el pelito, está muy linda, feliz, y esa fue la impresión que dio el día de ayer. ¿Y cómo está emocionalmente? Bueno, por el tiempo que estuve en el hospital, casi dos meses, cuando, según comenta la compañera, ha sido un poquito triste, pero luego se trató de como de motivarla, ¿verdad?, que ya era hora de salir de ahí, y todo el mundo se despidió de ella, y ella también, muy feliz, pero emocionalmente es una niña feliz, tranquila, por el momento, ¿verdad?, eso fue lo que se notó. Recordemos que la pequeña fue retirada de su hogar en Ojo de Agua a inicios de marzo, por presentar lesiones en su cuerpo y un estado de desnutrición. Los funcionarios la encontraron con moretones, cicatrices y quemaduras, además no tenía cabello y al parecer era alimentada hasta con jabón. Su madre, tío y abuela son los sospechosos de las lesiones y actualmente se mantienen con medidas cautelares. La Fiscalía también se mantiene muy pendiente de este caso y espera reunirse con funcionarios del centro médico en los próximos días para conocer más sobre la situación de salud de la menor.